Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Y llegó el momento de la puerta del dinero. Tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de Room Su Go. Mira, se extiende la venta del Día de los Presidentes. Ven y aprovecha nuestra mejor oferta de financiamiento en juegos de sala, comedor, habitación y patio. Incluyendo colecciones acabadas de recibir. Llévate todo lo que necesitas con pagos mensuales desde 12 dólares y sin intereses por 50 meses. Con compras mínimas de 599.99. Ofertas también aplican a nuestra tienda online en Room Su Go. Pr. Búscala así mismo. Mira, entra ahora mismo. Rooms to Go. Pr. Busca nuestro shopper repleto de ofertas con cupones de descuentos para ahorros extras. Para más detalles, visita nuestras redes sociales en Rooms to Go Puerto Rico. Ofertas terminan hoy lunes 28 de febrero. La variedad más grande en Puerto Rico de muebles, de juegos de cuarto de sala. Es Room to Go. Mira, no hay para nadie. Impresionante. Impresionante. Bueno, yo tengo 200 dólares. Tengo 20 llaves, Quique. Mira, de la 1 a la 20. Yo hoy quiero que todo el mundo en su casa juegue con nosotros en su casa. Quiero que todo el mundo adivine. A ver si la cierta hoy. De la 1 a la 20. ¿Cuál es la que abre la puerta? Tengo por aquí a... Alana López. ¿Usted viene de la casa de graduanda? Sí. Alana, ¿cuál es el número? ¿Cuál es? 1 a la 20. ¿Qué número es, mi amor? De la 1 a la 20. ¿Cuál es, Alana? 11. El 11. Vamos con la 11. Viene, vamos con la 11. Ay, ay, ay. Alana estaba viendo cuál era la más linda. Vamos a ver. Se va. Entró. ¡No! No es la 11. Gracias, mi amor. Pasa por allá. Pasa por ahí. Próximo participante. Lidia, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. ¿De dónde viene? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Lidia, ¿ya usted tiene el número de la llave que abre? Claro. ¿Cuál es, mi amor? La 19. ¿La 19? ¿Por qué la 19? Me gusta. Esa es. Vámonos con la 19. Vámonos. Buen número. Lidia, 200 dólares. Vamos a ver en su casa. Apuesten hoy. ¿Quién es? Se van, se van. ¡No! Gracias, Lidia. Pasa por allá. Gabriela. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿De dónde viene? De Dorado, ¿verdad? Gabriela, ¿cuál es el número? El 2. El 2. Vámonos con el 2. Gabriela, viene. Vamos arriba. Se fue. Vamos arriba. Ay, Dios mío. Se van. ¡No! No, no es la 2. Vamos con la próxima. Venga para acá. Buenas noches. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? ¿Su nombre? Bárbara. Bárbara, ¿de dónde viene? De Canóvana. De Canóvana. Bárbara, ¿cuál es el número? La 7. La 7. Vámonos con la 7. Para algunos el número de la buena suerte. Vamos a ver. La 7. El confeti está listo. Y, y. Se va. Se va. Sí. 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 Gracias, Bárbara. Próxima. Nasumi. 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 Nasumi, ¿cuál es el número? De 13. ¿El qué? 13. ¿13? Sí. Dale, 13. Vámonos con el 13. Vamos. Nasumi, viene. Nasumi. Se van 200. Gracias, Room to Go. Ay, 200 dólares. No. Gracias, Nasumi. Próxima participante. ¿Su nombre? Arjana. Arjana. ¿Cuál es el número? La que tú quieras más, dime. 18. 18. Ahí está. Vámonos, bebé. Arjana, vámonos. Buena suerte. Ay, Dios mío. Sí. El confeti. Sí. ¿Está listo? Sí. Sí. Entró. Entró. No. Gracias, mi amor. Próximo participante. Naomi. ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Estás chévere? ¿Tienes el número? Ven para acá. ¿Cuál tú quieres más? Míralo ahí. ¿Cuál tú quieres de todo eso, Naomi? Mira, te queda el 1, el 3, el 4, el 5, el 6, el 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 16, 17 y 20. ¿Cuál? ¿Cuál tú quieres más? Más, dime. Bebé, dime. ¿Cuál tú quieres, mi amor? 5. 5. Vamos con el 5, bebé. Vámonos con el 5. Vamos allá. Suerte. Vamos con el 5. Ay, no, esa no, eh. Gracias, bebé. Gracias por haber participado. ¿Tú sabes cuál era? ¿Cuál era, Alex? ¿Cuál? Era la 12. Mira, paña. Mírala ahí, era la 12, Ivana, mira. Era la 12, mírala aquí. La 12, mira. La 12. Oye, y se lo gritaron del público. Era la 12. Ay, ay, ay. Oye, mira quién está ahí, el mago. Dímelo, mago. ¿Qué es la que hay? Alex, ¿cómo estamos? Saludos. Todo bien, veo un candado, me preocupa esto. Mira, tengo un candadito para amarrar las cartas, las voy a abrir rápido. Yo nunca había visto eso. Mira, mira, mira. Yo le hice un rotito a todas las cartas, aguanta el candadito aquí, para que con el candado puedas poderlas atravesar todas, ¿ok? Entonces, Alex, las voy a dejar caer y tú dices para cuando tú quieras, ¿está bien? Me dices para. Para. ¿Ya? Sí. Ok, Alex, mira esa carta. No lo olvides. Sí. ¿Ya la vieron? Todo el mundo. Sí. ¿Y la cámara? Sí. Alex, muy lentamente. Eh, 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 ponle, ponle el candadito. Cierra el candadito. Coge el candadito aquí, así. ¿Listo? Y me llevo la llave. Ok, Alex, yo tengo un sobre que está totalmente vacío. No sé si se puede ver en cámara rapidito. Eh, ahí. Alex, le puedes meter el dedo. Yo te aguanto el micrófono si quieres para que veas que está vacío, que no hay nada escondido adentro. Nada. Ok, Alex, ahora, mira lo que vamos a hacer. Hago un poquito de magia. Ajá. Saco tu carta de aquí. No tengo idea cuál es, pero mira, 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 mira. Una. Dios mío. Dos. Jota de espada. Jota negra, era tu carta. ¿Cierto? ¿Verdad? Mira. Mira, 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 mira. Una, dos, tres. ¿Listo? Puede ser. Alex, ahora el Jota de espada aparece. ¿Cómo es posible? Dentro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Alex, y si quisieras, pudieras buscar, aguanta aquí, aguanta aquí. Espérate, espérate, espérate. Mira esto. Si quieres, puedes buscar todas las cartas, y la única carta que falta es el Jota de espada. No está en ninguna, en ninguna de las cartas. ¿Cómo lo hizo? Está el Jota de espada. ¿Cómo lo hizo? Mago, ¿cómo lo conseguimos? Fácil. Si tienes Facebook o tienes Instagram, Mago MC, pones Mago MC y me consigues. Si tienes una actividad en confianza, envía un mensajito por ahí. Vamos a una pausa. Gracias. Vengo ya desde Puerto Rico, gana. Vengo rápido. Sorprendente.